El experto en nuevas tecnologías Javier Linares desarrollará el taller gestión de proyectos TICS y promoción de ideas innovadoras. La iniciativa tendrá lugar en el Hotel Trim Melilla Puerto del 1 al 3 de junio a partir de las 5 de la tarde. Esta actividad gratuita está organizada por la Dirección General de la Sociedad de la Información y financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El objetivo de esta cita es valorar y describir lo que hace que una idea sea creativa e innovadora, es decir, aquellos detalles y cualidades que diferencian un producto o servicio de su competencia. Por otro lado, Linares ha recalcado que el taller será un ejercicio práctico donde los alumnos podrán aprender nuevas formas de financiación, como es el caso del crowdfunding, así como herramientas destinadas al análisis previo de una idea empresarial.